¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer a este precioso bebé para un recuerdo de Baby Shower. Y también lo pueden hacer para bautizos, según como lo quieran poner, el color que le quieran poner. Vamos a hacer un color azul porque pues este rosita es para niña. Está muy coqueto. Y lo hicimos con este molde que me pudo encantar, que me mandó Magic Craft. Así que comenzamos. Vamos a dejar orear nuestro foamy alrededor de 15 minutos para que esté no tan húmedo. Si está muy, muy húmedo, pues déjenlo hasta 20, 25 minutos. Amácenlo muy bien. Y quiero que vean, espero que se aprecie. Voy a bajar un poquito la luz a ver si se aprecia mejor. Si checan, tiene grietas en medio para que se marquen perfectamente las rayitas de lo que es el gorrito y el pañal. Y donde tiene este hoyito son las orejitas que lleva el gorrito. Si checan, si checan esas orejitas y la colita. Es el bebé de colita tan famoso. Vamos a agarrar, en este caso que es color azul, y vamos a rellenar perfectamente para que se marque muy, muy bien todo y para que salgan lo que son las orejitas del gorro. Así que vamos a rellenar y a presionar perfectamente para estar seguros de que ya se rellenó muy bien. Esto lo pueden hacer con foamy moldeable, con pasta flexible o para pasteles, ¿verdad? Con fondant. Es muy versátil este tipo de molde. Si recuerdan, arriba les dejo el link. Magic Craft me envió varios moldes, entre ellos este, que me pudo encantar. Entonces, vamos a tener que ir formando primero lo que es el pañal y lo que es el gorro. O sea, lo que va en color azul. Abranlo muy bien para que vean hasta donde llega el gorrito. Porque si ustedes se pasan del color, les puede pasar esto, ¿sí? Que parte de la carita les salga de color. Así que, para que nos salga bien, tenemos que marcar exactamente donde queda el gorrito. Ahí se ve, se ven las rayitas perfectamente. Ahora vamos a hacer lo que sería el pañal, que también tenemos que rellenar en donde va la colita, ¿verdad? Presionen muy, muy bien, muy, muy bien. Y ya que presionaron muy bien, entonces sí van a rellenar el resto de lo que sería el pañal. Y tienen que presionar bien, desde el principio, lo que es el tono azul, para que a la hora de que presionen el color carne, no se mezcle con el azul, ¿ok? Yo lo dejo orear unos cinco minutos el color azul y después ya pongo el color piel. Si se fijan en esta parte, ya voy a poner lo que es la carita y lo que es el cuerpecito, ¿verdad? Presionen poquito, ¿verdad? Para que quede bien marcadito lo que es este, la espalda que tiene unas rayitas ahí y que se ve precioso el bebé. Y ahora sí vamos a rellenar lo que serían los piecitos, que es esta parte de aquí. Si se llegan a pasar así a los lados, ya que seca, se recorta y no pasa nada, así que no se preocupen. Y ahora sí, pues vamos a rellenar perfectamente. Y van a decir, ¡ay, Aidee, pero si quiero hacer muchos con un solo molde, ¿cómo le voy a hacer? Los moldes realmente son muy económicos, quiero decirles. Pero yo lo que hago es que cuando ya está listo, voy y lo pongo en el congelador, por espacio de tres horas, lo saco, lo pongo a orear, va a sudar el agua, así que puedo hacer varios en un día y puedo hacer los que me pidan o los que yo necesite, con un solo molde. Si pueden comprarse dos o tres, pues es más fácil, hacen mucho más si se dedican a las ventas. Este molde está chiquito y está súper barato, no saben. Lo voy a poner en color azul, pues nada más lo voy a rellenar. Lo pueden poner también en dos colores porque como trae un corazoncito, le podrían poner en blanco, en rojo o en rosita, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer azul. A las chicas y chicos que les gusta tejer, como a mí, yo le hice lo que es la cobijita bien fácil, hice cadenita y palito. Yo aprendí a tejer de ver, así que yo no me sé los nombres de las puntadas, yo solamente las hago. Para los que no sepan, se hace una orejita, agarramos, metemos, jalamos y vamos a hacer diez cadenitas. Es meter, sacar, meter, sacar, meter, sacar. Vamos a empezar a meter sobre la misma cadena y jalamos y nos quedan como tres orejitas y la metemos, ¿sí? Jalamos. ¿Checan? Está bien fácil. Este, por ahí déjenme un mensajito si quieren que les enseñe así como que nada más hacer esto. Yo lo estoy haciendo así como más rápido porque luego dicen, ay, es que están bien largos, pero pues, ¿cómo les enseño si no los hago un poquito más largos? Entonces, fíjense cómo va quedando y así les va a quedar. Lo van a hacer lo larga que quieran, su sabanita o su colchita. Para hacer lo que es el moño doble, vamos a utilizar esta herramienta tan sencilla que ya les enseñé cómo hacerla y también cómo hacer el moño. Arriba les dejo el link para que ustedes pasen, vean cómo se hace y puedan realizar, pues, muchísimos moños. Son cinco pasaditas, ¿verdad? Las que tienen que hacer para que les pueda salir el moño perfecto. Vamos a pegar con silicón este listón precioso por toda la orilla de lo que es nuestra colchita, ¿verdad? Para que luzca hermosa. Donde hacen el corte, ahí es donde van a poner lo que es el moño ya recortado. ¿Verdad? Y quiero decirles que a lo que es la colchita, pónganle loción de bebé. No saben. Va a oler muy rico y les va a encantar. Ahí pega diamantina de aroma, que también les dejo en línea abajo donde la pueden comprar, para que a la hora de que se lo pongan al bebé, huele rico el bebé. Huele así como a dulce. Es muy rico este tipo de detalles para nuestros invitados. Pues, solamente lo vamos a sacar del congelador y lo vamos a sacar. Y lo vamos a dejar una hora fuera del refrigerador porque va a empezar a sudar más o menos hora, hora y media, según el clima de su ciudad o país, para después poderlo pintar o darle brillo con pega diamantina con aroma. Abajo les dejo el link de donde la pueden comprar. Ahora sí, ya la cobijita le vamos a poner, pues en este caso, un biberón de esos pegables y una carriolita pegable, que están preciosas. Por abajo les dejo el link de donde. Le puse un corazoncito aquí. Y le vamos a poner color a las mejillas con un algodoncito para que se ve el bebé muy bonito. Como ven, ya quedó listo nuestro bebé para esa fecha tan especial de nuestra mamita. Sus invitados quedarán encantados con este precioso detalle de recuerdo. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Hasta pronto. Bye. 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 Gracias por ver el video.